en diciembre y aquí muriéndose 4, 5, 2, el sábado murieron 11, el sábado murieron 11 y todos los días mueren 4, 5, 7, 2, cuando menos mueren 2 y ya estamos en 300 contagiados lo que dice salud pública, que eso no se sabe cuánto es, es lo que dice salud pública que son 300 y 57 muertos, lo que dice salud pública, ahora es una vergüenza señores Macorí prácticamente va a llegar a la mitad de los muertos del país entero entonces, están viendo, mira el fin de semana murieron gente muy conocida que uno conocía, personas que uno conocía bastante bien del coronavirus y caramba, una situación grave, cada día más grave cada día más grave y en vez de disminuirse y reducirse esto cada día es más terrible más peligroso más muerte, más contagiado bueno, es una cosa terrible señores y este estado de emergencia y cuarentena aparentemente no está dando los resultados porque ya van sobre los 3 mil contagiados en el país ya van casi 200 muertos es una cosa terrible lo que está pasando en San Francisco de Mancoris entonces estos pueblos son terribles, estos pueblos yo lo he dicho como ha habido tantas dictaduras que han dirigido este país hoy escribe el periodista Daniel Adriano Miguel Tejada Adriano Miguel Tejada su artículo acostumbrado en el periódico Diario Libre donde él dice ya ve yo a ver si hay y la verdad es que se habla de que esta democracia y este libertinaje donde nadie respeta a nadie ni órdenes ni nadie pero que las autoridades tampoco se ganan el prestigio de que lo respeten esto va a crear consecuencias terribles señores no estamos jugando todavía aquí la gente coge para relajo y la fila larga siguen los entierros ahí me presentó Ángel un entierro de una persona vamos a ver este entierro señores porque es una cosa me avisa cuando termine los que están aquí no lo van a ver en el Facebook pero lo de ganar van a ver un entierro la gente toda pegado y en medio de una situación como esta y los supermercados siguen esa fila y los bancos yo vi una fila en uno de los bancos varias filas que es toda grima entonces yo no sé pero tienen que buscarle la vía tienen que buscarle la vía de que no haya esa aglomeración de personas porque mientras haya aglomeración va a haber contagiados en demasía fui a Salcedo ayer pero Salcedo está como si no hubiera nada siendo domingo de Ramos en la tarde Salcedo tenía gente bebiendo comecita bebiendo Salcedo había panadería que me perdonen los salcedenses pero yo me quedé sorprendido y muchísimo negocio abierto y gente allí gente aquí y yo dije bueno es una cosa para verla es una cosa para verla en Salcedo que se han muerto varios y que hay varios contagiados incluyendo un dirigente político importante que hace varios días murió Charles Canard Salcedo estaba como aquí es verdad que aquí ayer por ejemplo casi no las calles estaban desiertas la gente estaba en su casa pero caramba 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 estamos cada día peor las elecciones finalmente muy atinada a la decisión la Junta Central Electoral ya la pospuso ese va a ser un tema que lo vamos a tratar ya la Junta Central Electoral pospuso ya pasó el video yo eh miren las elecciones la Junta Central Electoral en la tarde de hoy reunido su pleno ustedes recuerdan que la Junta la semana pasada le dio un plazo de cinco días a los partidos para que emitieran su opinión respecto a la posposición de las elecciones porque es verdad el ambiente no está para elecciones el ambiente no está para elecciones aquí lo que se debe de pensar ahora y durante un buen tiempo es en entrarle a este asunto de verdad y de seriedad el país no está para elecciones ahora es más lo ideal hubiera sido eso no va a suceder porque hay demasiado interés en juego demasiado interés en juego desgraciadamente esta pandemia le ha venido en medio de un proceso electoral uno tiene que ser consciente pero lo ideal hubiera sido lo ideal para que no me confunda porque aquí hay gente que uno dice una cosa y ellos interpretan otra ah no mamá dijo tal cosa mentira eso no fue lo que mamá dijo pero lo ideal lo ideal hubiera sido que esas elecciones se suspendieran de manera indefinida oigan esto se suspendieran de manera indefinida y pasando el 16 de agosto se creara por consenso un gobierno provisional eso es lo ideal lo ideal eso hubiera sido un gobierno provisional danilo y esa gente se va viene un presidente provisional que gobierne y entonces ya cuando esta cuestión del coronavirus haya sido aplacado haya sido reducido y controlado entonces se llama elecciones y que el terror que tiene la gente respecto a eso se haya ido eso es lo ideal pero sabemos que eso no va a ser posible entonces bueno la fecha del 5 de julio el 5 de julio domingo 5 de julio esa fue la fecha que puso la junta central electoral y si hay una segunda vuelta si se produce una segunda vuelta esta se celebraría el 26 de julio domingo 26 de julio día de Santa Ana y día en que mataron al dictador Ulises Heróli en la ciudad de Moca 26 de julio una probable segunda vuelta porque ya ahí tendría 21 días para el traspaso de mando al nuevo gobierno que se instale entonces yo creo muy afinado ojalá ojalá en el tiempo que queda de abril en el tiempo de mayo que es un mes completito el tiempo de junio que es un mes completito hasta llegar al 5 de julio ojalá ojalá que ya por lo menos hayamos avanzado lo suficiente en controlar esta pandemia y podamos este acudir a unas elecciones y que en este periodo nos concentremos en darle alcance a esta pandemia señores vamos a recordarle que nosotros nosotros